Ya está disponible en Argentina una nueva opción terapéutica basada en marcadores biológicos TECAI ideal para el tratamiento de un subtipo específico de cáncer denominado cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estamos en contacto con la doctora Lili. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Lorena Lupinacci, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, soy médica especialista en oncología clínica, me desarrollo con especial interés en el área de la patología torácica. ¿Cuál es el nombre del tratamiento nuevo? En realidad esto es una muy buena noticia porque hoy en día disponemos ya en la Argentina, que previamente estaba aprobado en otros países, pero ya lo tenemos en la Argentina, que es un nuevo tratamiento que se llama Lorelatinib. Es una indicación para el cáncer de pulmón, un subtipo específico, no es para todos los pacientes con cáncer de pulmón, sino que son aquellos que tienen una característica específica que se llama traslocación ALCA. Entonces aquellos pacientes con un cáncer de pulmón avanzado que tengan esta mutación, esta traslocación, son candidatos a recibir esta nueva opción terapéutica del Lorelatinib. ¿Cómo se va a administrar este tratamiento? Este tratamiento es bioral, son comprimidos, o sea que el paciente lo puede tomar en su casa, no es necesario que vaya al hospital, y eso es una gran ventaja a la posología. Especialmente en un contexto epidemiológico como el de ahora, donde el paciente no debe ir como cuando se va a hacer la quimioterapia, o la inmuno que viene endovenosa, entonces hay que ir a hacer el tratamiento al hospital, a la clínica, al centro de oncología, bueno, esto permite que el paciente esté en su casa. Desde mi óptica es una gran ventaja las medicaciones que son bioral y en este caso el Lorelatin. Argentina recién se aprobó ahora, pero en otros países del mundo ya se está tratando, hay gente que se está tratando. ¿Cuáles fueron las ventajas que se vieron en estos pacientes, como para explicarle a aquellos que están viviendo con la enfermedad, o son parientes de aquellas personas que están en tratamiento, no? Mirá, primero que esta nueva opción terapéutica es un inhibidor de tercera generación, nosotros ya contábamos con inhibidores de primera y de segunda generación, que se empezó a utilizar el crisotinib, que fue la droga madre de este grupo de pacientes ALK, se empezó a usar en primera línea. Los pacientes que vienen recibiendo esas medicaciones, esas drogas, y tienen un avance de la enfermedad, hoy en día eso es lo tan importante que se puede rotar a el Lorelatinib. Y aquellos pacientes que tienen un tumor de pulmón avanzado ALK positivo, vírgenes de tratamiento, es decir, que no han hecho nunca ningún tratamiento, ya podrían comenzar directamente con el Lorelatinib. Lo que tiene el Lorelatinib es que tiene un gran beneficio de proteger al cerebro. Entonces los pacientes tienen respuestas de largo tiempo, esto es como uno tiene presión alta y toma su remedio de la presión todos los días, y bueno, en este caso es lo mismo, bueno, tengo esta enfermedad, bueno, hasta ahora es cronificarla. Y nosotros los oncólogos decimos, bueno, y ahora entonces los pacientes ALK se curan, y bueno, tenemos que replantearnos la definición de curación, porque era impensado ver pacientes con sobrevías tan largas. Está muy bueno porque recuerdo que durante la presentación se hablaba de esto, del factor, ¿se cura o no se cura? Y bueno, en realidad las enfermedades tienen tratamiento, no tienen cura en muchas de las enfermedades, entonces convivimos con diabetes, convivimos con NEPOC, el tema es si el tratamiento que hacemos nos permite prolongar, por supuesto, nuestra vida. Mirá, yo digo una, me parece que es como una analogía que, antes teníamos, para todos los pacientes le dábamos lo mismo, por años la quimio, por años le dábamos lo mismo, algunos pacientes andaban bien, otros no. Nosotros siempre íbamos con la misma llave para todas cerraduras diferentes, y hoy sabemos que tenemos diferentes llaves, que no todas las cerraduras son iguales. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como hoy, la medicina de precisión, o los tratamientos dirigidos. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes, no se comparen, no, no, ay, pero fulanito tiene también lo mismo, y le dieron, no, pero pueden tener la misma foto, todo, pero molecularmente ser completamente diferente. Y otra cosa que a mí me gustaría también aprovechar para compartir, es, hoy con el tema del coronavirus, estamos todos esperando los resultados de la vacuna, los ensayos clínicos, y esto es algo que en oncología se hace mucho, y tenemos la posibilidad argentina cada vez un poquito más, de poder participar de los ensayos clínicos mundiales. Entonces, siempre tener en cuenta, que para tener estos resultados se hicieron ensayos clínicos para esto. Entonces, hoy podemos saber que funciona muy bien el dolor latinib, porque tuvo su ensayo clínico. Entonces, también me gustaría dejar el mensaje como de participar. Todo lo que vimos son ventajas, por supuesto. ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la que te parece a vos como médica, que es la mayor ventaja en la administración de este tratamiento? Bueno, yo la verdad que en este contexto, creo que la vía oral ya antes lo era, y ahora más que nunca. Mis pacientes que están con medicaciones orales, no tuvieron ningún inconveniente, tuvieron menos exposición a ir al hospital. De hecho, ahora con la telemedicina, con las consultas virtuales también, o sea, es como todo... Yo creo que la posología es una de las principales ventajas. Y después, los resultados, ¿no? Que los pacientes viven mucho tiempo, entonces empezamos a poner ese signo de pregunta. Bueno, ¿no será que los pacientes están empezando a curar? Qué bueno, qué buena pregunta esa también, ¿no? Si el paciente se suma al tratamiento... Totalmente. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, le contamos que estamos presentando a la doctora Lupinacci, que nos cuenta el nuevo tratamiento que ya se aprobó para utilizar en Argentina y es del laboratorio Pfizer. Muchas gracias a ustedes, un beso grande. Hasta luego.